Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Gameplay Usted. En esta ocasión continuamos con la serie de Resident Evil 4 para PC3. Bueno, una vez activado el engranaje, hemos salido fuera del castillo y vamos a intentar pasar este puente. Aquí nos saldrán bastantes enemigos y la manera más fácil de acabarlo es utilizando bien escopetas, granadas o el lanzamina, si queréis desde larga distancia. También os da consejo que bien al principio o bien después de matar a los enemigos, guardéis la partida en la máquina de escribir que hay aquí. Ya que pasando esta parte nos encontraremos con dos enemigos y si es la primera vez que jugáis, a lo mejor queréis volver atrás para hacerlo de nuevo, hacerlo mejor. Entonces por eso es que os recomiendo que guardéis la partida en este punto. Como ya se me han acabado las bombas, entonces he decidido utilizar el lanzamina. No, les olvidé, consciente de los enemigos que están sintindas. Bien, como este se ve bastante duro, siempre los que llevan un cráneo en la cabeza de un animal, pues son más duros, entonces por eso he lanzado dos minas para acabarlo rápidamente. Bien, hemos llegado al punto que os decía antes, tenemos dos enemigos de esos con las garras como del obesno, con la cualidad de que uno de ellos lleva una armadura, entonces es más difícil matarlo disparándolo y haciéndolo que se ponga de rodillas y matándole al bicho que tiene en la espalda. Entonces yo para matar el primer bicho con garras que no tiene blindaje, voy a utilizar la magno, recordad que esta magno yo la he ido mejorando. Entonces si la vais mejorando, entonces podréis matar de un solo disparo o de dos hasta de tres, pero con pocos disparos matareis a los enemigos. Entonces, como este lleva blindaje, no puedo hacer lo mismo que hice anteriormente con el otro. Entonces lo que vamos a hacer es darle a la campana. Una vez del ataque a la campana, entonces si cogemos la magno o la escopeta y le matamos. Siempre haced eso con las campanas. Como mis armas ya son más potentes, entonces lo ha matado rápidamente, pero si no tendríais que bajar a la campana de acá abajo, porque con uno o dos golpes ya suele destruir la campana. Entonces tenéis que buscar otras. Ah, casi me dejo las joyas que hay aquí. Como veis, ya acabamos de ver al pequeño de Salazar. No se ve muy peligroso, pero a la hora de... Pero parece que es un jefe. Un jefe final de uno de los capítulos. Así que... Una cosa es como se vea y otra cosa a la hora ya de pelear. Bueno, aquí está nuestro suministrador clandestino. Siempre he dado una vuelta por aquí que se saben a ver bastantes cosas para coger. En esta ocasión no voy a... no voy a trucar armas ni a vender cosas. Entonces vamos directamente. Bien, como os habéis dado cuenta ya nos está persiguiendo un bicho. Seguramente es el que mandó Salazar el que llevaba una túnica de color rojo. Bueno, como veis aquí hay unos tanques de... que podemos utilizar para matar. Cuidado. Que podemos utilizar para matar a este... a este enemigo. Entonces con estos... con estos tanques congelaremos al enemigo e intentaremos matarlo. Bien, activamos la corriente. Ahora vamos a... a la puerta activar para que... se active la apertura del cierre. Y mientras tanto intentaremos cargarnos al bicho. Aquí es recomendable que antes de que vengáis de aquí. eh... anteriormente donde hemos visto a nuestro suministrador compréis un RPG. Aquí os ahorraréis bastante tiempo y munición. Entonces venid aquí, lanzáis este... lanzáis el... el contenedor y lo cogeláis. Y aquí le daríais con el RPG. Pues lo mataría rápidamente. Yo no lo he comprado más que eso para mostraros... que es bastante difícil. Aunque sea con una magno... mejorada y a tope. Es difícil matar... matarle sólo con balazos. Por lo que hay que congelarle porque si no, no le hace nada. Ahora vamos a probar con una escopeta base. Es imposible hacerle daño sin... sin congelarle con estas armas. Aunque estén mejoradas bastante, no le hacen daño. Entonces por eso es que os recomiendo que compréis un RPG. Entonces lo congeláis, de un solo tiro lo matáis y se acabó la historia. Y seguís tranquilamente con todas las balas, con todo. Además, con el dinero que os deja ya casi recuperáis... eh... los vais a gastar en el RPG. Bien, por fin se abrió el... el cierre de la puerta. Vamos hacia el otro contenedor... de nitrógeno que... que estaba aquí. Vale, lo tiramos... y ya sólo me quedan dos balas de la magnoz. Aún a ver si es suficiente si no tendría que... que seguir con la escopeta. Vale, ya lo he destruido. Como veis he utilizado más o menos unas cuatro o cinco balas de... de la magnoz. Pero mejorada a tope. Por lo que si lleváis... armas convencidas... armas normales sin mejoras... os será bastante pero bastante difícil matarle sólo... sólo con esas armas. Aquí tenéis otro... otro contenedor de nitrógeno. Por si todavía... falláis con el anterior y todavía os sigue. Entonces aquí podéis... utilizar este para matarlo definitivamente. Si no, también podéis seguir. Ya que no es imprescindible matar al... matar a ese enemigo. Podéis seguir tranquilamente... escapar y... y venir para aquí. Y... y podéis seguir. No hay que matar a ese jefe para... para poder pasar esta... esta parte de la... del capítulo. Bueno, hemos llegado ya al final del capítulo. 4.1 Es preferible... guardar... cada final del capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta en el próximo. Y ya sabéis... dar a like... suscribiros y favoritos. Bueno, nos vemos en el próximo.